En el año 2015 no sería necesario importar papel para periódicos porque será inaugurado el Complejo Industrial de Pulpa y Papel. Esto lo aseguró el ministro saliente Wilmer Barrientos, quien era ministro para Industria, y estuvo en esta obra en construcción desde el Estado de Anzuategui. Desde allí nos reporta Liz Flores. El ministro Wilmer Barrientos estuvo en este complejo industrial en el que procesarán la madera para hacer pulpa de papel y además producirán el papel para periódicos, libros y revistas. Allí constató el avance de las obras de construcción. Este es un proyecto que le va 100% con recursos venezolanos, 2.200 millones de dólares que el gobierno ha venido desembolsando por etapas.